En este vídeo vamos a ver cómo enviar la lectura de un sensor específicamente hablando del sensor DHT22 que es un sensor de temperatura y humedad lo vamos a estar enviando de una tarjeta ESP8266 a cualquier chat de Telegram usando los bots de Telegram en este caso como ustedes pueden ver aquí yo estoy ya leyendo la temperatura y el porcentaje de humedad lo estoy haciendo cada 10 segundos esto se puede cambiar obviamente y por ejemplo aquí yo voy a dejar voy a venir por acá y voy a poner que por ejemplo aquí voy a poner un hola mundo para que veas que realmente esto funciona entonces vamos a esperar a que se suba ahora estoy subiendo a mi tarjeta ya configure todo ya instale los drivers ya instale las librerías que por cierto mientras se compila ya te platico necesitamos estas dos librerías necesitamos Adafruit Unified Sensor y necesitamos DHT Sensor Library esas dos librerías que las puedes buscar en el apartado de librerías de tu IDE yo aquí te las dejo junto con su nombre completo digamos con su identificador porque a veces al buscarlas hay varias hay varios modelos hay varios autores autores eso es lo que quise decir autores y entonces por eso es que hay problemas entonces para que no te vayas a equivocar para que sepas cual es es esta aquí no se que esta pasando porque no se me esta subiendo voy a revisar listo ahí no se que estaba pasando me parece que había como una había una mala conexión físicamente en la tarjeta aquí ya se esta escribiendo entonces ya todo va bien recordemos solo modificamos aquí agregamos Hola Mundo y de hecho si se fijan por ejemplo aquí me dio una lectura anteriormente pero no la leyó correctamente entonces me envía un guion porque lo estoy validando así ya lo veremos a continuación en la explicación del código ahora por favor presten atención a que me va a estar enviando ya el Hola Mundo ya me dice temperatura y humedad seguramente moví algo con el sensor voy a conectarlo aquí de nuevo así aquí este cable esta movido ya saben ustedes como son esas cosas de que lo conectas mal por los cables Dupont se llaman y luego no quedan bien fijos ya quedo entonces ya estas viendo que el código funciona que el código si se esta subiendo que estoy modificando el código y se modifica obviamente el mensaje que llega entonces vamos a ver ahora si el código como funciona como es la tarjeta etcétera y también una demostración aquí estoy demostrando que esto funciona aquí se me acaba de enviar la temperatura la humedad aquí yo tengo conectado mi sensor mi DHT mi DHT22 aquí lo tengo conectado aquí se esta enviando lo moví y por eso ya no me lee correctamente si se fijan ustedes lo tengo conectado nada más con estos cables aquí tengo la ESP8266 aquí tengo el lector y entonces ya no se me esta leyendo correctamente los valores pero ok ah miren ahora si ya esto es solo una demostración obviamente para mostrar que realmente cuando yo estoy aquí con el sensor aquí se están enviando yo voy a desconectarlo por ejemplo miren aquí ustedes para que no se pueda leer ya nada ahora si y la siguiente el siguiente envío pues va a tener un error no porque ya lo desconecté obviamente solo lo estoy demostrando bien entonces ya quedó para empezar yo te recomiendo que pruebes este ejemplo ya cuando tú hayas subido previamente algún código a tu tarjeta es decir que ya lo hayas usado para otras cosas aquí yo te voy a dejar un video explicando el hola mundo como instalar los drivers y todo eso ya que a veces por ejemplo hay personas que solicitan mi ayuda para por ejemplo ejecutar este código y claro yo se las brindo sin ningún problema pero cuando ya llegamos al momento de la consultoría me dicen que por ejemplo no han instalado la tarjeta no han ejecutado un hola mundo etcétera entonces probablemente no necesites ni siquiera contratar mis servicios probablemente solo necesitas ejecutar el código pero todo es paso por paso poco a poco primero pruebo si puedo hacer un hola mundo después pruebo si puedo leer la temperatura y la humedad después pruebo si puedo enviar un mensaje a telegram y ya después ahora si junto todo lo pongo todo en conjunto y ya tenemos esto pero si nos falla algo nos va a fallar todo lo demás entonces yo aquí ya lo estoy explicando estoy explicando aquí como leer el DHT22 como enviar un mensaje simple a telegram te fijas mira aquí está aquí está incluso la conexión las librerías aquí está como enviar un mensaje simple a telegram etcétera entonces tú puedes leerlo si quieres en caso de que tengas dudas con el código y bueno entonces aquí configuras todos tus datos el ID del chat al que se va a enviar que puede ser a un usuario a un grupo a un canal mientras sea un chat válido y el bot tenga permisos para enviar mensajes entonces vas a poder enviarlo a cualquier lugar aquí el token que te dio el bot father y bueno aquí estamos inicializando el sensor DHT estamos creando una variable de tipo DHT que viene de acá ya expliqué las librerías que están instaladas ahora en este caso al construir el objeto de sensor DHT le decimos en qué pin está conectado en mi caso específico está en la D7 si te fijas acá en la guía que te voy a dejar en la descripción está al D1 y hay otros lugares en donde yo lo pongo en el D8 la verdad no recuerdo por qué elegí el D8 en primer lugar pero me parece que tiene algo que ver con el monitor serial o con un puerto de por ahí de la tarjeta de modo que si está conectado ya no se puede conectar a alguien más el punto es que al momento de estar cargando código no se podía subir el código cuando estaba conectado algo a ese pin la solución obviamente es usar otro pin y listo pero no sé por qué aleatoriamente elegí el D8 ya luego en el siguiente tutorial elegí el D1 y ahorita estoy eligiendo el D7 y funciona bien entonces eso ya queda en ti porque también que tal y le conectas otras cosas entonces debes asignar correctamente los pines y aquí está el tipo de sensor que es DHT22 esta es una constante que viene aquí del header de DHT y tiene el valor 22U entonces aquí estamos ya indicando el tipo de sensor y el sensor después aquí vamos a almacenar la temperatura y la humedad como flotantes configuramos aquí nuestra clave Wi-Fi y nuestro nombre de red para que obviamente necesitamos conectarnos a internet y poder consumir la API de Telegram la siguiente función la de encender LED apagar LED esas son funciones digamos propias funciones para depurar ya que por ejemplo yo necesito sin enviar mensajes al monitor serial o sin una LSD por ejemplo necesito saber si se están enviando correctamente los valores del sensor por eso es que yo parpadeo el LED así se llama esta función yo básicamente la apago lo enciendo la apago y lo enciendo y lo parpadeo cierta cantidad de veces yo así le digo a la función y ahora esta función de encender y apagar podría verse que son contrarias o incorrectas pero he notado que cuando yo quiero encender el LED le debo enviar una señal baja y cuando lo quiero apagar le debo enviar una señal alta no sé si es mi configuración de LED si es así la tarjeta si están mal las constantes no sé tú puedes probarlo entonces eso es solo para enviar mensajes para indicar que se está haciendo algo que la operación fue exitosa por ejemplo bueno en el setup que recordemos este setup solamente se ejecuta una vez cuando enciendes la tarjeta cuando reinicias la tarjeta se ejecuta una vez configuramos el LED porque va a ser de salida inicializamos el sensor de HT22 y yo parpadeo el LED para decir ok ya estamos encendiendo empezamos a configurar el Wi-Fi y mientras que no se conecte yo parpadeo el LED dos veces cada 200 milisegundos y también me espero aquí un segundo espero que se conecte prácticamente y luego lo enciendo entonces cuando yo esté ya viendo la tarjeta la tarjeta cuando ya esté lista va a dejar encendido su LED así digamos indefinidamente hasta que se apague porque está enviando algo entonces eso lo hacemos en el setup y en el loop que recordemos se va a estar ejecutando infinitamente siempre siempre esto va a ser un ciclo infinito es como un while true entonces se va a ejecutar esto para empezar vamos a ver el contrario de este if porque si no nos vamos a confundir más adelante ese if revisa que haya conexión a un Wi-Fi ya que si bien en el setup pudimos ya obtener la conexión puede que mientras ya la tarjeta está encendida se desconecta el Wi-Fi no sé puede pasar mil cosas no que apagues el modem que cambies la clave etcétera entonces por eso dentro del loop antes de hacer la petición comprobamos que estamos conectados al Wi-Fi si no yo aquí muestro un error con el LED otra vez tú puedes mostrarlo en una LCD encender otro LED conectado ya externamente queda en ti y siempre en el loop estoy esperándome 10 segundos es decir cada ejecución del loop va a tardar bueno va a esperar antes de ejecutarse de nuevo 10 segundos bueno pero vamos otra vez de nuevo a donde si hay Wi-Fi para empezar cuando si hay Wi-Fi entonces comienzo apagando el LED porque estoy indicando que estoy empezando a leer los valores apago el LED indicando que empiezo a trabajar luego leo el porcentaje de humedad y leo la temperatura con Real Humidity y Real Temperature propios métodos del sensor recordemos estos pueden ser None Not a Number entonces debemos validarlos más adelante de hecho si te fijas acá yo estoy haciendo con el IsNan porque si hay una lectura incorrecta por ejemplo que están desconectados como hace un momento en la demostración que está desconectado el sensor que hay un falso contacto entonces por eso es que lo estoy manejando y luego creo bueno estoy creando estoy haciendo aquí un cliente Wi-Fi que es un apuntador único que se va a desalojar automáticamente cuando se salga del ámbito todo esto de la petición HTTP te recomiendo que lo veas en el video de cómo enviarle un simple mensaje a un bot de Telegram así como esta invocación a Set Insecure bueno el punto es que aquí estamos validando yo necesito la temperatura como cadena y la humedad como cadena por defecto son un guión cuando hace un momento vimos que no había lecturas correctas se envía esto luego ya leí la temperatura y la humedad pero puede que sea no un número puede que sea incorrecto entonces valido si no si si es un número porque fíjense estoy negando lo que devuelve Isnan prácticamente aquí estoy haciendo un en caso de que si sea un número la temperatura entonces la temperatura como cadena ya no va a ser un guión va a ser convertir el flotante de la temperatura y concatenarlo con el símbolo de grado centígrado lo mismo para la humedad y ya finalmente aquí estoy haciendo armando el mensaje que va a llevar la temperatura y la humedad así de simple es muy simple de hecho hace un momento vimos que podemos modificar este con el hola mundo yo ya lo voy a dejar así y luego simplemente armamos la url usando el token de telegram definimos la carga útil debemos enviar el id de chat aquí en la carga útil en la propiedad chat guión bajo id y debemos enviar el mensaje en la propiedad text el mensaje pues es este que estamos enviando el mensaje puede contener más valores más lecturas de sensores etc bueno aquí iniciamos el cliente HTTP le decimos a la API de bots de telegram que estamos vamos a enviarle los datos codificados como JSON aquí yo estoy codificando manualmente supongo que si hay librerías para codificar JSON pero por simplicidad o sea porque yo no quiero investigarlo y porque no quiero incluir aquí como se hace y también por velocidad por optimización para digamos no sobrecargar la tarjeta yo lo estoy manteniendo manualmente ya que solo esto es lo único que tengo que enviar no tengo que enviar mil propiedades mil arreglos etc bueno ahora hacemos la petición le enviamos la carga útil revisamos si la petición fue correcta aquí dice llegadas a este punto podemos confiar en que el mensaje fue enviado y entonces yo enciendo el LED prácticamente cuando lo estés probando el código si lo dejas tal y como está configurando tus credenciales obviamente lo que se va a hacer es que va a apagarse indicando que se está enviando y después cuando se encienda significa que ya acabo de enviar la temperatura y la humedad y así no entonces estamos manejando las otras escenarias no fue la petición ok etc tú puedes imprimir por ejemplo esto donde está la respuesta esta está en me parece que en cliente http .getstring tú puedes imprimir esta respuesta por ejemplo en el serial así para que tú veas lo que te responde la API de Telegram en ocasiones por ejemplo la petición es correcta pero tu token es inválido ya sea porque le pusiste un carácter extra o no lo pusiste correctamente o no enviaste el mensaje etc entonces tú puedes depurar todo esto imprimiendo lo que devuelva la petición de Telegram y eso ya lo estoy mostrando también más en la otra guía entonces todo lo que yo te acabo de explicar acá ya está explicado en esta guía escrita todo el código fuente que tú estás viendo acá ya está igualmente aquí publicado en mi blog te lo voy a dejar todo esto en la descripción para que tú vayas a mi blog y lo puedas leer si hay actualizaciones igualmente ahí estarán publicadas y así de simple es como podemos leer esos sensores y enviarlos y bueno podemos hacer mil cosas más porque por ejemplo aquí es muy simple ya que estamos leyendo enviando y esperamos 10 segundos pero hay ocasiones en las que por ejemplo necesitas hacer más cosas sin esperar 10 segundos o leer el sensor cada 2 segundos pero enviar la petición cada 5 segundos ahí ya puedes trabajar con el tiempo actual por ejemplo acabo de enviar el mensaje a las 9 con 2 segundos por poner un simple ejemplo 9 en punto con 2 segundos ok pero no quiero hacer este delay lo que voy a hacer es comprobar el tiempo cuánto tiempo ha pasado y si ya pasaron 10 segundos desde la última lectura lo envío pero ya no estoy pausando toda la ejecución del programa con delay ya puedo hacer un delay aquí de 100 o menor y puedo estar haciendo otras cosas sin esperarme tanto eso ya es un poco más digamos complejito más avanzado si tuvieras que leer otros sensores o tuvieras que revisar otras cosas y apurarte a hacer estas cosas pero bueno en la empresa bien así es y aquí puedes colocar más sensores un sensor de proximidad un sensor de la iluminación y ya es todo eso ya más adelante voy a revisar si se puede por ejemplo obtener que bueno de que se puede se puede obtener las actualizaciones de un bot de modo que tú le envíes aquí a la tarjeta y le digas por ejemplo apagar LED y se apague el LED ya de la tarjeta que ya la tarjeta actúe dependiendo de lo que tú le envíes porque aquí solo me están enviando la temperatura cada rato pero yo no le puedo decir nada a la tarjeta pero bueno eso ya lo veremos probablemente en otro video entonces te voy a dejar todo esto que tú ves acá en la descripción igualmente todo este código que estás viendo acá y ya viste que funciona correctamente